Nivel 9, clase 39, conferencia de liberación desde España, parte 4. Nivel 9, clase 39, conferencia de liberación desde España, parte 4. Libre de las opresiones, primero número 1, si después con el manual del libro Libérate, un paquete completo, y el libro de las enfermedades. Le dan primero este, segundo este, y tercero este. Decime que no le dan primero esta, si no, no, háganlo en el orden. ¿Por qué? Porque esto está diseñado para, está diseñado, está diseñado de esta forma, para que sea, está diseñado de esta forma, 1, 2, 3, para que usted haga, sea libre usted, haga liberación, aprende y activa todo. ¿Qué hermano? Esto es para ustedes, de parte de nuestro Jesucristo. Él es el reto libro que está liberando a mucha gente, mucha gente liberando, mucha gente, que hay mucha gente. Así que ustedes deben hacerlo hermanos, ¿ok? Vamos a ver siempre nuestro Señor Jesucristo. Por tu posible. Hermanos queridos. Es bueno. Espero que hayan disfrutado ustedes de esa conferencia, parta conferencia, vamos a seguirnos a conferencias, los sábados. Colocar incluso la de la, la de la, la de la España. Vamos a orar ahora, sesión radio, oración, ¿qué? Ahora el tiempo voló. Tanta información que hay, hermano. Vamos a ver por cada uno de ustedes. Recuerden que, cuando vengan a recibir la oración, siempre, desde, ya usted, haya visto los videos anteriores, ¿ok? Esto es importante. Porque es base. Ya usted aprendió a renunciar, a perdonar, a muchas cosas a su vida, a regla a su vida. A buscar la sana doctrina, o sea, muchas cosas que debe haber aprendido ya en estos videos anteriores, ¿ok? Así que si usted nuevo, nuevo, para haber escribido, para la primera vez, esta conferencia es la primera vez. La consejo que, bueno, pues esta conferencia la queda guardada ahí en la página, vea los anteriores, para que, empecé en el 1, en el último, lo que soy yo. Desde el 1 empieza a ver todo con calma, todo con calma. Es una enseñanza, un paquete que es para ustedes. Y es gratis. Gratis, ¿ok? Así que, míralo, por favor, para que funcione. Porque a veces, gente, no, no funciona. Sí funciona. Mucha gente, mucha gente, mucha gente son liberadas, me hablo, mucha gente que ha liberado. Entonces, debe hacerlo, debe hacerlo. Porque hay mucha gente que tiene liberación así, rapidez conmigo, así. No, no, no. No, 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 no. Antes lo va a ser rapidez porque no había esta herramienta. Porque 20 herramientas. Háganlo y ese creador lo usa. Y lo va a hacer y lo va a liberar. Y si no puede ser libre, pues me avise yo con mucho gusto. Tu ayudo. Eso estamos para eso. pero hay que ser otra parte hay que ser hay que ser hay que ser otra parte valor de gloria jesucristo no crean que vamos entonces no vamos ahora por cada ustedes usted va en el poder de dios de esta altura de haber perdonado en la subida no había dejado el pecado a un lado si no vamos a casa los demonios que están en usted y en su casa hermano para una gloria jesucristo señor cierren por los ojos ustedes señor voy a tu palabra jesucristo que viva señor viva más importante que para doble filo si no sea una vez un glorificado tu jesucristo siempre orificado tu rey y gracias por lo que veniendo con este equipo está levantando a nivel mundial señor de alemania de hermanas rosa suecia allá mi hermano alberto patologa y meter huya en japón señor méxico carlos hay mucho mucho en méxico hermana teresa hay mucho en méxico hoy en día es una liberación ya en venezuela señor gracias jesucristo por mi factor que también a lo de fuertemente hay el mayor de ejércitos señora ya gracias por el factor en el factor con tanto señor que hay patrogenio en colombia señor un tanto que hay aquí también mucha gente no entero se llama no hubo el hermano hermano enrique señor tanta gente que está levantando jesucristo ni rey el hermano luís aripe en españa señor hermana isabel también saliendo en españa tanta gente está levantando jesucristo doctor mario tanta gente señor tanta gente señor gracias jesús yo se va a registrar el vacío levantando más y más y más con tu poder y que con tu poder el señor es todo mi dios tu palabra por su trueta implica tu discípulo no se vayan todavía si yo no soy entonces no saben todavía esperen que llegue el poder de lo alto no se vayan esperen aleluya llegó el escrito santo de dios con poder y la iglesia levantó señor es el poder mi rey oh cristo mi rey mi dios si lo tanto dos hijos tuyo mi rey si levantando más y más para en tu nombre medio me pongo la armadura tuya es tu armadura de dios señor me pongo dios mío con tu sangre mi familia todo señor y por propiedades todos mis y todos y también para todo lo que también tu vídeo señor lo único en tu nombre mi dios y el peso está esta con esta liberación señor masiva señor pasiva es que el nombre de jesucristo le comandó a todo el espíritu demoníaco escuche bien todos ustedes monó en el nombre de jesús todos ustedes todos todos desde uno más alto rango hasta el más bajo alto rango en el nombre de jesús escúcheme ustedes en el nombre de jesús demonios ustedes saben la verdad ustedes saben la verdad ustedes no pueden ya estar en estos hijos de dios no pueden estar en estos hijos de dios así que empiecen a recoger todas sus cosas de ustedes estas personas recojan todo lo metan todo su maestra en su mochila recuerdan enfermedades recuerdan demonios de ellos de sus hijos y hijas nietos familia el trabajo lo que sea de la de toda la empresa recogerá en cuenta bancaria recogen todos sus demonios en el nombre de jesús y se marchan de ahí para siempre salen todos enviados para adentro del abismo de inmediato cuarto de ahí en el nombre de jesús fuera todo de ahí fuera no se canino sólo ahí no hay ningún derecho legal ya ustedes saben que eran culpables por los pecados que cometieron ellos los antepasados tienen que pagar porque la paga está cada vez muerte hasta hay que pagar y pagar es con muerte sufrimiento o enfermedades con todo porque la vida lo era para lo dice esa razón daban en esta persona de derecho legal de hacer esas cosas tienen todo derecho legales a esas cosas porque la vida lo dice para lo dice pero ustedes saben bien que para eso eso vino y jesús se puso en lugar de ellos todo el castigo todo el castigo que merecíamos nosotros esto también tu vídeo y yo con nosotros recayó sobre el cuerpo de jesús de nazaret a jesús lo golpearon lo humillaron el vaso lo traspasaron lo azotaron su sangre de ramo y murió en la cruz del calvario pagó totalmente la deuda por supuesto que al tercer día resultó dentro de los muertos y está sentado a detrás de los padres todos poderos en nuestro señor y redentor ya el pago ya el pago no hay que pagar más nada el pago totalmente así que tienen nada que hacer tener tus hijos de dios nada que hacer en ello recorran todos los expulsos de ahí en el nombre de jesucristo todo lo que está por pecado esta persona se van de ahí todo lo que traban por las maldiciones relacionales se van de ahí porque eso no se hizo maldición en la cruz porque el quito está maldito ese que el colgado un madero toda la maldición cayó sobre jesucristo esto es culpa de los pecados cometieron los antepasados dimensiones convirtieron ellos no tenemos su culpable ya jesús y su culpable por lo tanto el nombre de eso fuera de actualmente incluso de poner pactos eso que mucho en un espacio volvería que hicieron el pacto antepasado dedicación a santa muerte tantas cosas que hicieron hay de poner pactos esos pactos también fueron cancelados usted estaban ahí con todo derecho legal porque por los pactos para cumplirlo pero eso también si es esto en hizo en su cuerpo y sangre es un pacto de sangre por el pacto se merece su de bendición es de liberación es eterno y es de bendición realmente así que el pacto el único pacto valentos siglos de dios y en mí el pacto de sangre de jesucristo todos los pactos anteriores presentó futuro que actualmente anulado que han totalmente anulados ya no existen más por lo tanto todos ustedes recogen su curso de ahí y los envío totalmente en el nombre de jesús para adentro del abismo fuera de ellos para siempre en el nombre de su fuera de ahí totalmente totalmente para dentro abismo sabemos nuestro rango bajo rango con su reino reparto su reino que el nombre de eso todo su reino por ver fuera nombre de jesús fuera de ahí canceló en el nombre de jesús todas las brujerías todas las brujerías todas las brujerías que echaron a ellos a la iglesia o allá el antepasado todas esas brujerías la cancela en el nombre de jesucristo canceló todos conjuros los rezos la palabra visión quisieron los decretos todo lo destruyó en el nombre de jesús en que el nombre de jesús de mons acabó para ver fuera brujería el trabajo que se acabó estos hijos de dios acabó tiene que irse para el número de jesús para los expulsos del nombre de segundo la espada y rompo destruyó todos los muñecos muñecos foto hicieron hay de saco todas las agujas que le colocaron esta persona en el nombre de jesús a todas las agujas los alfileres que lo provocaron en todas se la sacó el número de su cabeza y su cuerpo y sus manos todas se la sacó en el nombre de todas todas se la sacó todo todo de su cabeza su espalda toda la saca nombre de toda toda ese muñeco foto hicieron hay el gran tierra en cementerio toda la vez limpio en el nombre de jesús todo lo canceló todo lo canceló que el nombre de todo todo le suelta el nombre de esa persona las manos los brazos las piernas cuando la espalda cortó la tabula esta persona que le colocaron para que esta persona avanzara en el reino de dios todas las cortes el número de todas 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 de la matriz también para que tengo que no pueda alumbrar también a corto en el nombre de toda 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 se acabó demonios se acabó fuera totalmente el nombre de jesús suelta la cabeza suelten los ojos suelten los oídos suelten entendimiento en el nombre de jesús suelten el nombre de jesús la boca la garganta suelta la suelta la suelta la su espalda suelta la suelta la su músculo suelta la su corazón pecho pero hay estómago por el nombre de jesús listo de su parte íntima por ahí y su pierna de sus dedos uñas por ahí de sus manos brazos hombro fuera el nombre de jesús para dolor el nombre de jesús para dolor fuera 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 se acabó se acabó se acabó estos son libres ahora en el nombre de estos son libres ahora en el nombre de jesús son libres libres en el nombre de jesús todas por canceló todas las órdenes que atrás envió contra sus hijos de dios todas las órdenes destruyó en el nombre de todas las órdenes que me matan a las conclusiones canceladas en el nombre de jesús toda la brujería que echaron en la iglesia ante ellos se congrega cual negocio me comunica a ello donde trabajan con quien su negocio lo que sea toda la destruyó en el nombre de jesús se acabó se acabó para demonios nombre de jesús fuera 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 se acabó se acabó aunque ustedes no quieran irse demonios usando una pende si queremos tienen poder ustedes son quienes son quienes tienen poder si son poderosos y no tiene nada que ver en ese arroyo una vez nada que en ese cuento nada tiene que ver con lo que diga la palabra de dios estos idios fueron perdonados es su pago por la persona libertad y suficiente es suficiente pero hay para siempre el nombre de jesús fuera el nombre de jesús los arrancó de ahí lo desarraigo y los expulsos de ahí el número de suvar siempre fuera miedo fuera nervio fuera miedo fuera de ahí el nombre de jesús suelta en las finanzas sale ruina sale escasez miseria miseria dolor pero hay en el nombre de jesús fuera chao se acabó se acabó se acabó chao fuera el número de superador siempre está lento para adentro lo mismo en el nombre de su para adentro lo mismo fuera destrucción por enfermedad fuera cáncer fuera locura fuera de ahí el nombre de jesús fuera de ahí fuera fuera se acabó estos son libres ahora el número son del sol libre su libre sacan de ahí está en su casa número de jesús sacan donde están ubicados no sé que en ningún lado de una vuelta por eso de ellos no sé que a ningún tiempo nos dando vuelta ahí los atos todo el nombre de eso y los arrancó lo mismo aparente lo mismo directamente el nombre de esos son libres ahora son libres son libres son libres son libres son libres son libres el nombre de son libres levante serán levante se diga son libres levante se maría son libres si siente demonios en la mano de brazos sacúdese la mano donde sea y sacuda en nombre de jesús o las piernas son libres y son libres son libres son libres levante serónica soy libre nombre de eso soy libre sacúas de la mano el pie el nombre de eso por mi cabeza dígalo dígalo con autoridad dígalo 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 después lo digo son libre libre enfermedad fuera el nombre de su cáncer fuera locura fuera digan su enfermedad diga usted yo para diabetes fuera ellos hechos incita de fuera 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 en el nombre de eso fuera a lo sacudieron tan libre libre y sano en el nombre de su libre y sano en el nombre de su libre y sano libres son libres jesús pagó por los pecados en la cruz de calzón libre no tengo por pagar más nada soy libre 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 y sano por la sangre de jesús sangre la sangre soy poderosa soy libre soy libre mi familia es libre mi familia mi familia es libre mis hijos son libres en que el nombre de sol libre soy bendecido por la obra que hizo jesús en la cruz del calvario soy libre aleluya libre 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 aplauso de todas están libres manos libres de cruzante de dios tiene a cada uno de ellos señor expresando ellos sigue levantando estos grandes y ahora como pase no dirá que nivel mundial señor guerrero señor mi dios para glorificar siempre jesucristo siempre porque la honra y gloria es por ahí para aquel y por aquel que fue el señor por fuera cubre para por nosotros sino que tú sangra de ramo de dios ahora somos libres señor sigue levantando entre pero santo de dios y se me demonio escondido sea tú sabes tú eres dios se llegaban sacando esa gente medio para tu honra y gloria señor yo bendigo tus hijos tuyo mi rey en tu nombre jesucristo en el nombre tuyo medio que son bendecidos que adelantada gente con tus palabras que están a amar amar a tus palabras van a aprender más de ti jesucristo para que pueda ser la obra el cual tú lo ha mandado a hacerse o predicar el evangelio que fuera de monos para tu honra y gloria mi dios santo gracias jesucristo gracias jesucristo hermano lo bendigo el nombre de su sigue levantando distribuida esta información esta información entreguenla repartan la hermano del y por todo lado hermano necesitamos que la gente vea esto hermano y sea liberada para oriclor y jesucristo hermano aleluya aleluya diga aleluya y el próximo pasado va a estar mucho mejor hermano aquí vamos el triunfo el triunfo hasta de mi rey triunfo un triunfo digan no se pierden por su usado uuuh hermano va a estar bueno va a estar súper bueno hermano hermano pregunta y respuesta por favor hermano el poder de cristo hermano que todo lo sabe que tenga el trozo uno sale entre liberado sanado guay luya este nuestro señor una pregunta para que una pregunta que vamos bueno aquí para que me hagan las preguntas y responderle aunque y es tarde yo creo que yo creo que de mejor dejarlo así vamos a decir que si usted parece que te que hice yo hago lo que diga usted hermano continuamos aquí o que podría estar de 4 saludo a usted hermano perdona que se ha extendido el tiempo pero yo sé que ha habido victoria yo tengo el mismo de ayer hermano ni de ahorita que usted cambió porque dios es poder es amor y poder así ya se mantenga las manté vean lo vídeo que para que mantenga la mantenga la pueda mantener la liberación todos ustedes aleluya como el que escribo aquí rápida para responderle unas preguntas aquí a ver está conectado aquí bueno martín todo aquí a ver 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 que está contado aquí varios aquí me propicio para pagar porque todo para que puedan ok yo el santo yo los digo yo el santo hermano gracias hermano enrique alberto gracias martín a ver quien mata aquí preguntas que no pregunta aleluya aleluya me llama después ahorita me marca a ver hermano ahí como como lo fue usted me cuento la maravilla que hizo dios imagín en bolivia a ver hermano alberto hermano alberto dios lo bendiga hermanazo hermano alberto sigo para adelante hermano para entre manos muchas cosas dio muchas cosas en suecia a través de usted hermano suecia digo que lo propones y le está limpiando los caminos le está limpiando los caminos todas las cosas está limpiando porque dios limpia a ver a ver qué man aquí a ver a ver a ver a ver mi esposa que hablar me pasa que hablar aquí para que quiera escuchar lo que empezó a hablar si le mando un saludo a la gente reina a ver la gente reina aquí así que la fuerza hasta aquí al lado no tranquilo que reina aleluya a ver gracias hermano alberto a ver después de oración que pasó con alberto dice aquí amén dice al hermano alberto el de suecia después de la oración quedamos como nuevo amén muchas cosas el poder de dios reina 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 por favor reina reina de base de fin para mi hija ok bien bueno una pregunta como sé que ya puedo pulsar un demonio una persona hermano como bueno intento hermano enrique reina quiere hablar de la clave a la gente pero un poco penas lo da aunque hermano enrique de enrique arébalo me llama después de matar hermano y toda la con usted para ver que me cuenten cómo como ha ido a estos 20 ya casi no habla con la gente casi mucho así con usted no hablado porque estaba estaba ya estaba lejos pero ya que vamos a entrarnos de nuevo que no estamos integrando nuevo acá ustedes bueno fue un placer a ustedes con ustedes nos vemos el próximo sábado en sky porque envía mucha información en el curso de la semana estamos haciendo capa el señor cada vez cambio mejorando mejorando y tiene usted ideas de mis ideas con mucho gusto la aplicamos la analizamos y la aplicamos acá para que esto llega más gente a todas las cosas que van a todas partes para vos siempre ahora de gloria jesús gracias a jesús mi dios por ser tan operación que sabemos señor que tú 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 estás detrás de las cosas de su tú 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 señor tú 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 padre porque yo antes porque no era nada dios mío pero tú me ha colocado a hacer así estas cosas para ti jesucristo tú vas otra de mi señor recibe la un reglote jesús no decimos el rey hermana rosa la rosa la rosa la rosa la rosa dice la rosa después la oración he quedado aliviada gracias pastor roger la bendiga hermana rosa la mujer que está en en alemania en berlín alemania ella fue la que fue ya a España tres días antes de guayá eso es fe que se mueve un país eso es fe eso es fe la gente que vive cerca de mí no vienen hermanos gracias hermana de hecho usted está más liberada todo lo usado la gente que ama liberada para la gloria de jesucristo bueno hermano la rosa más adelante el alma de mal enrique carlos también habla con ustedes una información para enviarlo dice muchos sueños pastor me dio muchos sueños patrona con oración casi me quedo dormido bueno hermano hay que qué pasó hay que ver qué pasó el hombre guerrero de dios ajá ajá la hermana hermana Lilia dice hace la pregunta porque a veces no hablan los demonios si no hablan hermana si no hablan hermano el objetivo que la persona está libre hermana no a veces no hablan no quieren hablar pero está bien que no hablen para que se vayan el nombre de jesucristo también pero no hablan bueno hay muchas muchas causas hermanas muchas causas pero tranquila todo va también hermano ok bendiciones ya sea patroja con hermano enrique incluso hermano alberto rosa por acá hermano que la paz de jesucristo es que tengo cada ustedes bendiciones bendiciones agradecer